Profanar con su planta tu tierra Pero qué bestia Tremenda pelea que se lanzaron Saúl Álvarez Más conocido como El Canelo y Edgar Berlanda En el T-Mobile Arena en Las Vegas El pasado 14 de septiembre El recibimiento por parte de muchos famosos Fue lo mejor de la pelea Pues más de uno apoyaron a Canelo Todo iba viento en popa para el boxeador mexicano Pero quien no se la pasó tan bien Fue la hija de Alejandro Fernández Y nieta del fallecido Vicente Fernández Camila Fernández Pues cometió un error ante muchas personas Que claramente no pasó desapercibido Llegando a recibir miles de críticas ¿Qué pasó? ¿A qué nos referimos? No te preocupes que aquí te lo contamos Resulta que la joven artista Habría cometido una equivocación Al entonar una línea del himno nacional mexicano Previamente a la pelea de boxeo La hija de El Potrillo cantó Profanar con su planta tu tierra En lugar de profanar con su planta tu suelo Lo que provocó algunos abucheos De parte de los asistentes En su mayoría mexicana A pesar de todas las críticas Y muestras de hate Por parte de los internautas y asistentes Al evento del Canelo Salió a defenderla Así es esto No nos equivocan Somos seres humanos No se lo tomen tan a pecho También ustedes Con unas sinceras palabras de apoyo El boxeador trató de apaciguar las aguas Y decir que este error Podría cometerlo cualquiera Porque a fin y al cabo Somos seres humanos Nos equivocamos Y pues Sí Tiene razón Asimismo recalcó en todo momento El talento de la joven y la valentía Que hay que tener Para montarse en un escenario Y criticó a aquellos Que no dejaban en paz a la cantante Diciéndoles que ellos Ni se sabían la letra Pero Aunque su error Haya sido ya disculpado Por el mismo Canelo Su falta circula por las redes Y muchos Aún siguen con el disgusto Pues consideran Que fue una falta de respeto A la patria mexicana ¿Para qué? ¿Habrá un castigo legal Que recaiga sobre la morrella? Déjenos decirles Que sería una posibilidad Aunque todavía No está del todo claro La cantante de 26 años Podría ser multada Por dicho error Según el artículo 57 De la ley Sobre el escudo La bandera Y el himno nacional Se estipula Que quienes alteren la letra Serán acreedores A un arresto De hasta 36 horas O una multa De 250 veces El salario mínimo Por lo que la muchacha Tendría que prepararse En caso De que se vengan Más problemas Y el caso Pueda llegar A aspectos legales Hasta el momento La joven No ha hecho comentarios En sus redes sociales Tras el error Que cometió Solo se limitó A desactivar Sus comentarios Es por eso Que ahora nosotros Te preguntamos ¿Por qué crees Que te confundió Cantando? ¿De qué fueron los nervios? Haznos saber En los comentarios ¿Qué opinas tú? ¿Es un error O una falta de respeto Para ti? ¿Merece multa? Y ahí lo tienen Mis chismosos Suscríbete Y activa la campanita Para recibir notificaciones De todos nuestros videos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!